Se ve que ya pusieron otro para hacer otro piso más de la grada podemos surfar este día 18 vamos a trabajar según dicen esta va a ser una una iglesia según dicen va a ser una iglesia la cual se ve la amplitud del lugar aquí como todavía tiene material es bastante grande falta esta parte ok ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué se le va a hacer? Hoy es viernes, 18 18 de junio, ¿qué pasará? Se vio falta Que verse Bueno También Estas son las primeras paredes Los primeros días Está bien Está bien, se ve bien Falta esta La salida Y aquí Está esperando que me dé Que haya internet también Y hoy salgo tranquilo Para allá No voy a dejar Nada aquí ¿Verdad? Todo esto Lo haré Alcálmalo Así son las cosas de mi trabajo Hoy se trabaja No se trabaja No importa Pero Ya lo que hice Está hecho La conciencia Nada de andar Como que Con esto Marbella Se fue Ya quedó Ya quedó Cosas Íntimas Acá Están barriendo Las cosas Están La caja La vaca La escalera El escalera El escalera Y un poquito El cemento Lo que queda Veremos Ya me voy decidiendo Ya de tantos Ya no se puedo seguir Trabajando La primera vez Que salgo a filmar Por este lado Pero quiero ver Si puedo pasar Si no No Está bloqueada Aquí va Aquí va La escalera Aquí donde Aquí la salida Quiero ver Quien es estar Trabajando Hoy aquí Amigos compañeros Que envían Los dos Roger Y Jesús Si Están Estrupeando Vienen Para este lado Vamos a enviar Un lugar Seguro Un lugar Que enviamos Un lugar Un lugar Un lugar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video